Pero es feliz, ¿verdad? Se le ve así con sus cosas. A rato, sí. Siempre saludaban en las texturas. ¿Qué está sonando a esos, eh? Parecía buen chaval, pero en el fondo mató a esos cinco niños. Vale, continuemos. Sin querer, pero... No, sin querer, no. Ostras, ostras, eso sí. ¿Qué? ¿No he frenado bien? ¡No! ¡No lo sé si no! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ha vuelto? No, no, no ha salido. No, no, Vegetta, ¿dónde ha salido? ¡Que me he caído, que me he caído, que me he caído! Cuidado, cuidado, Alexby. Alexby, que te veo. No te muevas. Vegetta, ¿quieres que me tiran por ti? ¿Tú eres tonto? ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡La que acabo de hacer! ¡Que sobrevivo, que sobrevivo! ¡Madre mía, madre mía! ¡No me lo estoy creyendo, no me lo estoy creyendo! Estoy de nadando. ¿Pero no te has caído? Bueno, 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 bueno la que acabo de hacer. La que acabo de hacer ahora mismo. La que acabo de hacer ahora mismo. La que acabo de hacer ahora mismo. La gente del directo lo está viendo, lo está viendo, lo está viendo. F, F, me están poniendo F en el chat. No, no, no. No, no, no. F en el chat, nada, chavales. Así lo hacen los cracks. Así lo hacen los benditos cracks. ¡Me cago en la leche, bendita! ¡Bueno, bueno, vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos! Espectacular, no vuelvo a aceptarme de eso, sí, por cierto. ¿Pero qué he hecho yo? ¿Qué he hecho? Eh, existir, nacerle, Sossi. Desde que naciste... ¿Para arriba? ¿Qué? ¿Catchup o ketchup? ¿Que si puedes coger bloques? ¿Tienes bloques? Mirad en directo, por favor, la tranquilidad que he mostrado en ese momento. ¿Cómo he cambiado el inventario? A ver, vamos. Mirad, 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 mirad. No tengo bloques para subir, eh, por cierto. Ya, ahora te la... Mirad, mirad en directo, mirad en directo. Mirad en directo. ¿Cómo te has caído? ¿Cómo te has caído? Pues he intentado adelantar al Sossi, con más lento que el caballo, el malo, y... Es que no corre. No, no, no sigue frinta. Y no intentado... Lo... Vegetta. ¿Qué? Vegetta, ves un bujero que he hecho? Voy a tirar... Mira, mira hacia arriba. ¿Cómo tenía la manzana de... ¿Vale? Qué listo, qué listo que es. Muy listo, eh. La manzana ha sido lo de menos. Lo más importante... Intenta calcular, Vegetta, para... Entrar. Menudo... ¡No, no!